Tío, yo solo quería coger ese maletín y largarme tan tranquilo. Sí, tu cara de póker es malísima, tío. Créeme, no es nada comparado con todo este asunto. Sí, bueno, a mi edad más vale pájaro en mano. ¿No os lo dije? Ah, venga ya. Espero que no te equivoques. Está muy tranquilo. ¿Crees que siguen dentro? Bueno, no vamos a tirar abajo la puerta principal para descubrirlo. Bueno, no podemos perder el tiempo aquí plantados. Encontraré el modo de entrar. Esperad aquí. Podría aguantar tu peso. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien por ahí? Lo siento mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete al canal! ¡Lechas! ¿Vacío? Un momento, ¿dónde se ha metido? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!